¡Suscríbete al canal! Ok. ¿Ya me pueden ver? Sí, te estoy viendo que me estás viendo. Ok, chicos. Bueno, justamente es algo que les quería andar comentando de este fallo lógico, puesto que... ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que sea una vulnerabilidad o solamente un fallo lógico? ¿Y qué te permite elevar privilegios? No sé, para mí es... ¿Eh? ¿Te permite elevar privilegios? Ah, este... Es que curiosamente cuando Sabita reportó este... Pues este... Lo que descubrió prácticamente que te permite elevar privilegios, cuando lo reportó no se lo tomaron como tal una vulnerabilidad. Entonces, esa es la parte curiosa. Y actualmente pues sigue vigente. Todo va a través de una... Es una bandera a nivel de sistema llamada P-Trace Scope, que te permite prácticamente llamar cualquier proceso sin importarle que sea... Que esté privilegiado o no. Y con utilidades como... Tipo GDB, para sincronizar este... Procesos, podemos hacer la elevación de privilegios. Entonces, así como yo te lo voy contando, ¿Tú qué crees que sea? ¿Sí crees que sea una vulnerabilidad? Ahí en el chat, este call BGB puso fallo lógico, obviamente. Sunilk me puso sí. Sunilk también pone, si permite elevar privilegios sería vulnerabilidad. Entonces, y bueno, si... Yo también, pues... Una vez dicho lo anterior, como es una escalación de privilegios, ya sea una técnica, no importa que sea, pues ahora sí, fallo lógico o fallo de... O alguna herramienta, o sea, es un fallo. Y ese fallo te permite elevar privilegios, para mí es una vulnerabilidad. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Tipo. Yo, para mí, si algo te llega a elevar privilegios y estaba... Prácticamente estás usando algo para elevar a root, para mí eso es una vulnerabilidad. Pero bueno. Les explico más o menos cómo... En qué consiste. Aquí yo tengo el exploit que creó Savitar. Y bueno, le modifique ahí algunas cosillas para que se vea un poco más visible, puesto que ya saben que Savitar es, uff, un grande y escribe código muy, muy, muy locochón. Bueno. ¿Sí me alcanzan a ver? ¿Sí están viendo aquí mi pantalla? Sí, se ve bien. Ok. Bueno. Este exploit prácticamente tiene una estructura bastante sencilla. Aquí vamos a validar dos cosas. Que PetraceScope esté en estado cero. Esta es la ruta prácticamente. En ProcSysKernel llama PetraceScope. Y bueno, vamos a validar que esté en estado cero. En este caso, si está en estado cero, me manda otra validación. Que si está GDB instalado. Si está instalado, me manda directamente a esta función, StartAttack. Y si no, pues me mandaría que no es vulnerable. Y aquí está la parte interesante del exploit. Y quiero hacer esto un poquito más gráfico. ¿Qué es lo que hace el exploit? Algo que faltó mencionar es que esta vulnerabilidad la tienen varios sistemas operativos. Como Parrot, OS, creo que Debian, creo que CentOS y Cali. Y esto derivado... Red Hat también. ¿Red Hat también? Sí, Red Hat también. Y todo va derivado a que ya por defecto la bandera de PetraceScope está en estado cero. Exactamente. Entonces, no es nueva esta vulnerabilidad. Tiene como dos años. Ya muy fallo lógico. Tiene como dos años y sigue vigente actualmente. De hecho, este Cali es el 2020.2. El más nuevo. O sea, literalmente me lo acabo de descargar. Exactamente. Y viene con esa flag en estado cero. Entonces, bueno. ¿Qué les digo? Entonces, si nosotros vamos a checar los procesos para podernos sincronizar con un proceso privilegiado. En este caso, nosotros vamos a andar utilizando una utilidad en Bash que es pgrep. ¿Le puedes hacer un poco de zoom para que podamos ver mejor? Ok. Tal vez unos 10. Está bien, sí. Ahí está. Ahí está. Sí se alcanza a ver. Ok. Si nosotros hacemos pgrep. Si nosotros le mandamos, por decir, en este caso bash. Nos va a mostrar el PID asociado a este, ¿cómo decirlo? Terminal. A ese bash. Si nosotros igual le diéramos un SSH nos daría, ah, bueno, curiosamente dio algo, SSH y daría que está corriendo, ¿no? Ese PID. En este caso a nosotros nos interesa que sea un PID, en este caso a nosotros nos interesa que sean bash. En las diferentes bash que existen o que estén corriendo bajo el mismo marco de usuario, con eso vamos a poder, con GDB, sincronizarlo para poder obtener una shell. Más o menos, aquí es lo que está haciendo, va a estar llamando al archivo ETC, shells, para que muestre las shells que esté en el sistema. Y si se dan cuenta, me están mandando esto. Los diferentes shells que existen. Y va a cada uno de ellos a hacerle un pgrep para así después mandarlo a una variable llamado shellpid. Y de ahí va a verificar que esté la ruta prácticamente en esta carpeta llamada PROC se encuentran todos los procesos que están en, los procesos temporales que se están corriendo en el sistema. Si nosotros nos vamos a CD PROC, vamos a ver un montón de numeritos. Estos numeritos son tareas que se están corriendo. Si yo, por ejemplo, me quiero meter al 185, un ejemplo, y le doy CAD a un archivito que se llama COM, me va a decir de qué es ese proceso. ¿Ok? Hasta ahí quiero que quede bien claro esto porque lo vamos a utilizar. Entonces, en este pedazo de código, lo que me está diciendo es que va a verificar ese PID y me va a decir que si está, va a leer este archivito COM. Y aquí me los va a listar. Prácticamente vamos a enumerar todos los PID que estén corriendo junto con el pad. La utilidad PWDX lo que va a hacer es que nos va a dar la ruta entera de ese PID. Y aquí, literalmente, solamente nos va a decir qué tipo es leyendo el ficherito COM. Después de esto, va a ser una llamada al sistema. Miren, quiero que también vean esta cosa que está bastante interesante, que si yo en una terminal independiente subo a sudo su, me va a pedir contraseña. Si yo la proporciono, pues bueno, ya soy root. Y si me salgo y vuelvo a entrar, ya no me va a pedir contraseña. Por lo tanto, ahí hay un token que se queda en ese proceso y se encuentra privilegiado. Lo que vamos a hacer con esto es sincronizarnos a buscar este PID de esta share para poder sincronizarnos a esta y sacarnos una share. En este caso, lo que voy a hacer es buscar ese PID. En este caso, grep, pgrep, o maldición, pgrep fish, que yo sé que es lo que está corriendo. Y de aquí, me voy a intentar hacer un ficherito. Y bueno, aquí está. Voy a hacer una llamada a través del sistema. Y de aquí voy a crear con privilegios un archivo llamado hola mundo, soy root. Y esto se lo voy a especificar a través de gdb para elegir el PID a quien quiero sincronizar y a debuggear. Entonces, lo corro y aquí ya me, seguro ya me hizo este ficherito. Y aquí está, hola mundo, soy root. Si yo le doy ls menos alt, me va a decir que es root. O sea que yo soy Kali. Y creé un ficherito llamado hola mundo, soy root. Creo que eso último se te cortó. Sí, ¿verdad? Sí. Yo aquí soy Kali. Y creé un archivito, un fichero llamado. Sí, o sea, un fichero que se llama hola soy root. Y quién es el propietario root, del grupo root. Entonces, si yo intento borrarlo. No vas a poder porque eres Kali. Exactamente. Y si yo, por decir, dicen, ok, me quiero subir a su2zu. Pregunta, Eldu. Y si creo un bash que te abre una shell, ¿puedes ejecutarlo como root? Exactamente. Aquí es, de hecho, ahí viene la parte del exploit. Nos vamos a crear una bash. Aquí, de hecho, es lo mismo. Es el mismo concepto. Lo hago más que nada para que chequen el concepto y vean lo que se puede hacer. En este caso, en el exploit, lo que se hace es que va a copiar la bash a una carpeta temporal. Y, bueno, esto del dev null y todo esto, prácticamente es para que no nos liste nada en la consola. Si no sale un error. Exactamente. Y si en este caso sale algo del flujo del programa, también lo manda por ahí, ¿no? Y aquí le está dando permisos su ID a esa bash. Y aquí lo sincroniza. En este caso, nosotros vamos a validar si existe esta bash en la carpeta temporal. Si existe, nos va a mandar a hacer este tipo de comanditos, ¿no? Que son este... Primero, lo que va a hacer es que va a limpiar la bash para que si cuando nosotros dejemos de ejecutar la shell, no deje rastros, ¿no? En teoría. Pero bueno, y en todo caso, nos va a mandar la bash. Y, bueno, vamos a ver esto en acción. Entonces, yo aquí... Aquí está. Sigo aquí. Si me voy a mi prueba de concepto, va a ser lo que les estaba comentando. Si se dan cuenta, me va a empezar a listar. Primero va a checar que PtraceScope está en estado cero. Lo está. Va a comprobar si GDB se encuentra instalado. Me va a lanzar que es verdadero y el sistema es vulnerable. Por lo tanto, va a iniciar la escalada de privilegios. Aquí me está listando varios PID que están corriendo bajo el marco de usuario. Y, bueno, aquí me... Estos que me está pidiendo contraseña no me va a generar nada. Y, bueno... Eso es como si estuvieras dando un sudo su, ¿no? Exactamente. Y, bueno... Root, root. Exactamente. Y, justamente, aquí ya me creó la shell. Si yo le doy who am I... A ver, dale un ID. Soy root. Aquí está el ID. Pueden checar todo esto. Entonces... Es curioso, ¿no? Esta vulnerabilidad solo aplica si tienes una shell corriendo algún comando con sudo. Bueno, que ya lo habías corrido con sudo, ¿no? Exactamente. O sea, pero... Justamente es lo curioso de esto, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente ya ahorita por protección, y es lo que hizo Cal y Parrot ya desde un tiempo, que todo lo necesitas hacer de... Estás a nivel de usuario, pero necesitas privilegios para, pues, protegerte, ¿no? Pero, pues, para... Incluso un ping, necesitas un sudo ping, ¿no? O para hacer un nmap, en este caso, ¿no? Creo que hasta el if config te pide sudo. Exactamente. Si ya hiciste un if config, pues ya... Perdón, pero pues ya te chingaste, ¿no? Ya podría ser vulnerable a esto y a esto. Oye, qué grosero. Y si cambias el valor de 0 a 1 y ejecutas el exploit... Perdón, perdón, perdón. Eh, ya no funciona. A ver, hazlo para que la gente vea. En estado... Ok, si yo le doy... Eco... Eco 1. Aquí, eco 1. A ver, hazle zoom para que se vea bien. Dice coli BGB pelado. Ok, entonces nos vamos a proc... Sys... Igual, todos los que están en el chat, chequen si su variable o el valor adentro de proc, sys, kernel, jam, pt... Esa palabra, ptrace, scope. Ptrace, scope. Ajá. O sea, es cero. Está en estado... Sí, lo pueden checar a través de un cat, cat, proc, system, kernel, jam, ptrace, scope. Cat, mano, bien. Y les va a arrojar el... Entonces, si yo le hago un eco y lo mando a ptrace, scope, está en estado 1. Si yo le doy acá, en proc, otra vez, sys... Es que está bastante larga la ruta, media enredada, ¿no? Proxys, kernel, jam, hasta ahí me sé bien. Kernel, jam. Ptrace, scope se me va. Ptrace, scope se me va. Ptrace, scope está en estado 1. Ahora, en este caso, bueno, me voy a salir. Voy a abrir una terminal completamente... Eso, por lo que entendí, leí y vi del video, GDB siempre lo pone por default en cero, ¿no? Exactamente. Que, curiosamente, cuando se llegó a reportar, me parece que lo cambiaron, pero en las últimas, este... Pues ya después, en estas últimas versiones, lo han puesto otra vez en estado cero. Ajá, sí. Y ven, aquí, pues, no es vulnerable, pero más que nada por la validación, ¿no? Pero sí, si nosotros quitáramos esa validación, de todos modos no me crearía nada. ¿Por qué? Porque en estado 1 lo que hace es que solamente un proceso padre va a poder hacer la llamada a los procesos, ¿no? En este caso, si solamente esta terminal podría llamar a los procesos que está ejecutando esta terminal, ¿no? Ya no de una terminal a otra. Entonces, por eso es que ya no es vulnerable. Puesto que cada terminal es un proceso completamente diferente. Entonces, bueno, en esto consiste. Y esto sigue estando, como les digo, está activo. Y bueno, no han hecho nada estos sistemas operativos por cambiarlo, ¿no? Sí, y por default Parrot, CentOS, Red Hat, creo que Debian o alguien por ahí dijo Debian, pues son vulnerables porque tienen este mismo valor en ese ficheo. Exactamente, entonces, luego dirán, bueno, pues en sistemas como Parrot o Docali que son más orientados a ciberseguridad, podría ser que, bueno, por comodidad y para esto esté en estado cero. Pero CentOS, Red Hat, no. Entonces, tú dirás, Tibón. Pues está bueno, de hecho, esta técnica yo la utilizaría si en un King of the Hill, en TryHackMe, así el primero que tenga root. Pero bueno, dependo mucho de sus dependencias, ¿no? Si tiene GDB, si tiene este valor en cero, etcétera. Pero si se da el escenario, fácil subes de, pues ahora sí que de privilegio. Exactamente. Dice que Linguini, que Ubuntu 18.04 igual está en valor en uno. ¿Está en valor en uno? Ajá, en Ubuntu. Pero bueno, y Parrot está en cero. Eso no lo sabía. Sí, dice que CentOS también está en uno. ¿Centos? Oh, wow. Bueno. Genial. Que ya hayan corregido eso. Pues sí. Uno lo podría corregir manual. Solo es modificar el valor. Sí. Y es una forma relativamente sencilla, ¿no? Pues sí, relativamente sencilla. Porque pues solo tienes que verificar pues estas dependencias y ya una vez que ves que el escenario es el adecuado, pues te robas una shell, ¿no? Que ya tuvo, que está guardado en caché el sudo. Bueno, la contraseña, porque puso sudo. Exactamente. Entonces, bueno. Está muy interesante, ¿eh? Está muy bueno, la verdad. Para mí es una bule, claramente. Para mí igual. Yo estoy de acuerdo que es una vulnerabilidad, pero bueno. Ahí está en debate. Ustedes van a decir, chicos. Sí, porque pues no sé, o sea, hay muchas otras vulnerabilidades. Por ejemplo, el sudo, si le das ciertos archivos, por ejemplo, nano. Si le das sudo nano a un usuario normal, pues se puede elevar privilegios. También ahí va como la tirada, ¿no? Exactamente. Dice, xbytems, yo no creo que sea una vulnerabilidad, es una característica que te permite debuggar cualquier proceso. GDB te permite hacer debugging. Es un error lógico. Híjoles, no sé. Es que le das privilegios. Es que, sí, justamente es ahí, ¿no? Porque digo, GDB como tal es un... Te permite hacer este debugging, ¿no? Pero creo que debería estar un poquito limitado esa parte, ¿no? Yo creo que sí llegaría a ser vulnerabilidad, puesto que podrías pasarte esto de plano si estuviera tan solo en un estado 1, ¿no? Y si ya quisieras tú querer hacer otras cosas, podrías cambiarlo tú manualmente, ¿no? Pero no está así de fábrica. Sí, de hecho, xbytems dice algo que es muy cierto. Que la opción del kernel, que está en cero, es la que no te restringe. Y eso es cierto. Por eso lo dejaron así. Dice Josue Exos que comparte el script. Que te roles el script. Ah, si quieren, este script, de hecho, es curioso porque me chequé el exploit que hizo Savitar, que está en exploit database. Y me daba unos cuantos problemitas. Así que igual lo subí a mi GitHub. Si quieren, se los paso. Y ya lo pueden, si quieren, descargar de ahí. Y está un poquito documentado. Vas a lo corté, ¿no? Ah, pues sí, igual, este, por si tienen, que no saben un poquito de bash, para los que van iniciando, igual está un poquito ahí documentado y sin problemas. Va, va, va. Sí, la verdad es que está, está buena, está interesante. Y algo que decía Savitar, creo que también estaba, ay, no me acuerdo quién más estaba en su directo. Este, como esta debe de haber unas 20 variables más, ¿no? Que a lo mejor ya están en cero, en uno o tal, y te ayudan a elevar privilegios. Exactamente. Ahí lo interesante es empezar a checar todos este tipo de flags que tienen los sistemas operativos y ver qué puedes hacer con ellas. Sí. Digo, siendo una probabilidad o un fallo lógico, te lleva root. Entonces, podría haber más todavía. De hecho, ahorita este Tony mandó un link en el grupo de Telegram, justamente, pues, de la, de esta documentación. Linuxaudit.com, protect, ptrace, process, kernel, llama, ptrace, scope, y ahí está toda la documentación. Para que... Exactamente. Ajá, para que ahí chequen. Dice eso, lo que les ponía en el directo. Sí, bien todos. Gracias, Tony. Muchísimas gracias. Super, de lucro. Va... Y bueno, te pásale la batuta, ¿no? Pues, pásale la batuta a Hércules. A ver, Marco. Polo. Ah, creo que ya está más rápido, ¿no? Parece que ya. ¿Reiniciaste el router? Sí, ya. Aplique las miras. Vientos. Ahí está ya. Ya está cambiado de computadora y todo. Sí. Sí, ya.